... Juegos 6 a 6, luego vamos aquí en el Ente Municipal de Deportes. Vamos a ver esta prima de la Guillermo Montemegro. Con los 6 iguales... ... 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 este es el ritmo de Guillermo Montenegro, juego igualado 6 iguales vemos que no puede pasar la linea en los 7 metros, podemos hacer la bocha hablo cierto Cerro de Condolo, Montemegro, va a volver a rimar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.